Hemos tenido una dificultad en el ayuntamiento porque durante mes y medio no hemos tenido la figura del secretario general que como saben es imprescindible para la celebración de Junta de Gobierno y para la emisión también de certificaciones y algunos otros trámites administrativos. Hemos reanudado las sesiones de Junta de Gobierno durante el mes de septiembre y hoy podemos decir que estamos prácticamente al día en todas las solicitudes que se han ido presentando tanto de licencia de obra como de permisos y aquellas que necesitan acuerdos de Junta de Gobierno otras como saben se resuelven por resolución de alcaldía y otras serán acuerdos de pleno que celebraremos a final de este mes. Entre las cuestiones importantes que se han abordado pues son los permisos de licencias urbanísticas, licencias de obra. Hoy hemos resuelto además alguna que estaba pendiente del segundo semestre de 2018 de esos papeles que se quedan un poco perdidos y tengo que agradecer que lo hayamos conseguido gracias también al esfuerzo del personal técnico y administrativo de este ayuntamiento que durante todo este periodo se ha ido avanzando en la tramitación de los expedientes hasta que se incorporara un secretario que pudiera darle finalización y concluir los mismos. Como en todas las cuestiones hemos priorizado aquello que nos parecía más importante y entre las solicitudes más importantes que hemos resuelto y que estamos prácticamente al día es la resolución de los expedientes de mínimos vitales. Como saben son esos expedientes en los que el ayuntamiento asume el coste de los servicios mínimos para los vecinos como luz y agua. Ahí tenemos que agradecer el trabajo de los servicios sociales de base porque son muchos los expedientes que se han resuelto en este tiempo y además se han excedido incluso de sus competencias porque han conseguido paralizar los procedimientos de embargo que por impago recaían sobre estas personas. Por lo tanto, agradecer el esfuerzo que se ha hecho como digo, excediendo incluso de sus competencias. Muchos trabajadores de este ayuntamiento aún no han disfrutado de su periodo vacacional o no en su totalidad conscientes también de la necesidad de poner esta Administración al día y gracias a todo ello se ha conseguido. Otra de las cosas que estaban pendientes eran las devoluciones de fianzas. Tenemos que aclarar en este punto que estamos ante una Administración y en una Administración las solicitudes deben y tienen que hacerse por escrito por dos cuestiones. Por una cuestión de transparencia y por una cuestión de seguridad tanto para el vecino como para la Administración. Es difícil que el papel se pierda y las resoluciones verbales que se han dado con anterioridad pues han generado ciertos conflictos. Primero, no queda constancia y no garantiza tampoco el derecho del ciudadano. Esos temas también los hemos resuelto a lo largo de la mañana. Y luego estamos desbloqueando otros expedientes importantes, entendemos, para el desarrollo de Jerez que nos ha permitido al equipo de Gobierno centrarnos en todos los proyectos que compartimos como equipo de Gobierno. Puedo anunciar con satisfacción que el próximo lunes, tras el inicio del curso político también por parte de los responsables de la Junta de Extremadura, mantendremos una reunión en la dependencia de la Consejería de Urbanismo, GPEES, con el Coordinador Técnico de Oficinas Técnicas de Urbanismo, para desbloquear el Plan General de Ordenación Urbana. Un plan general muy necesario para el desarrollo industrial de Jerez de los Caballeros, para el desarrollo económico, que nos permita poner en marcha medidas de generación de empleo que, como dijimos, mantendremos y mantendremos mientras sea un problema para Jerez, el empleo para nosotros es lo primero. Y luego, bueno, casi anecdótico, pero no menos importante, estamos recibiendo requerimientos por parte de ADIF de la obligación de mantener y señalizar las carreteras y caminos que sean de nuestra competencia en aquellos puntos de paso a nivel, bueno, pues previo a los informes técnicos correspondientes, pues lo que también les hemos pedido a ADIF es que nos especifiquen cuál es el horario de trenes que discurren por las vías de Jerez de los Caballeros, porque a nosotros no nos consta. Es una cosa casi anecdótica, pero que también nos obliga a resolver y de la que también hemos tratado a lo largo de esta mañana. La intención de este equipo de Gobierno, como saben, es informar de todas las cuestiones que vayan surgiendo y la periodicidad de la Junta de Gobierno se mantendrá los viernes, como así teníamos previsto. Esperemos que podamos darle solución a todas las cuestiones que se vayan planteando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!